Vamos a ver Derivada del producto, eh Derivada del primero Por el sumo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo ¿Vale? Una facilita Derivada de do elevado a equi por seno de equi E Derivada del primero, ¿qué es? De do elevado a equi por logaritmo neperiano de dos Te tiene que hacer la fórmula aquí Por el segundo sin derivar Más El primero sin derivar, por la derivada del seno que es el coseno ¿Tú eres suelo o no eres suelo? Pues ahí Hay que ser suelo ¿Vale? Y saca factor común, los suelo hacemos esto ¿Y es suelo? ¿Y es suelo? ¿Hay que ser suelo? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Vale? por repasar las derivadas derivada del logaritmo neperiano de x por tangente de x sería derivada del logaritmo neperiano y la derivada de la tangente era pero era esto, me he equivocado te voy a poner un poquito más así en guay ¿vale? yo soy una mala persona no tiene límites lo que entonces la derivada de esto es derivada del seno coseno pero recuerda la regla cadena por la derivada de lo de dentro por el segundo sin derivada más este sin derivada que es el primero seno de por la derivada de este que sería 1 partido de x cuadrado menos 3 por la derivada de x cuadrado que es 2x ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.